Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Para Luis Carlos Zambraño, fiscal de la Asociación Azopesca San y quien desde hace 30 años permanece en esta zona viviendo de la pesca, el flaquelo en el cuerpo cenagoso y caños tiene nombre propio. Caño Picho y Caño Rosario traen bastante agua contaminada, esa agua desemboca al Caño Rosario. Al abrir las copertas de Isagen no dejan que el agua que bota Caño Picho y cae al Caño San Silvestre transcurra su camino para que salga al río Sogamoso para que se la lleve lejos. Debido a eso las aguas están estancadas aquí mismo en el Caño San Silvestre, bien contaminada y el pescado le está huyendo a esas aguas contaminadas. Yuli Velázquez, representante de la Asociación Pesqueras o Pesca San, espera que los compromisos se cumplan cuanto antes y se muestra receptiva a las conclusiones del encuentro con las autoridades. Pues estamos contentos porque ya nos escucharon, vamos a hacer unas mesas de trabajo, varios proyectos que tenemos en pie, en el cual vamos a empezar, ellos nos van a escuchar para ir trabajando esos proyectos, para poder en beneficio de estas comunidades que tanto lo necesitan. La UNAP hizo un llamado a Ecopetrol y a Isagen. Convocar a otras entidades como Isagen y como Ecopetrol para que nos apoyen con los recursos, no solamente económicos sino con los recursos humanos para que en el futuro podamos ya tener las herramientas jurídicas, las herramientas financieras que nos permitan generar o darle solución al traslado de peces cuando se presenten nuevamente estas acumulaciones de peces al pie de la represa. El recorrido que tanto esperaban las comunidades se dio y terminó al caer la tarde de este miércoles. Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta Hasta el sector donde desemboca el Caño del Rosario, al San Silvestre, llegaron funcionarios de la Alcaldía, Gobernación de Santander, CAS y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, UNAP para determinar las condiciones en que se encuentran estos cuerpos de agua, donde el fin de semana anterior se presentó una mortandad de peces y otras especies. Ellos están buscando fuentes alternativas de trabajo y esas fuentes alternativas de trabajo pueden ser dadas a través de la limpieza de los caños y el destaponamiento de los caños. Hay un trabajo que viene haciendo la UNAP con el nivel central, es decir, con el nivel nacional para dos ciénagas, la ciénaga de Locón y la ciénaga de San Rafael de Chucuri y de aquí ya salió una directriz para hacer la gestión ante el orden nacional para que se incluya el caño San Silvestre y estos pescadores puedan tener allí esa oportunidad de trabajar. Un equipo periodístico en las noticias acompañó la visita, en donde según Javier Sarmiento, secretario departamental de Agricultura, lo que se pretendía era en terreno establecer acuerdos y compromisos con las comunidades a quienes, fue franco, no se le prometieron ayudas. Propuestas hacia el corto plazo, que busquemos una ayuda para el sector inmediata, para su sustento, cosa que es un poco difícil porque esto solamente se puede aplicar en casos en que el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo decrete la calamidad pública y en este caso hay bastantes aspectos que no aplican. Gobierno local y departamental anunciaron acciones a implementar con esta población rural del corregimiento El Llanito. Vamos a gestionar un convenio interinstitucional con las diferentes entidades ambientales y las diferentes asociaciones de pescadores que se encuentran aquí en la zona, con el fin de realizar una limpieza de caños y repoblamiento de peces. Es un esfuerzo y vamos a sentarnos la próxima semana con la Secretaría de Medio Ambiente y con el señor alcalde para empezar a mirar cómo entre las dos entidades a unamos recursos para también generar un impacto aquí para mejorar la condición de la conectividad de estos cuerpos de agua como lo venimos haciendo en otras partes. Por ahora, y aunque no se determinan las causas del daño ambiental en las fuentes hídricas, autoridades tienen indicios de que la industria del petróleo y las aguas negras de las comunas de Barranca Bermeja, que caen al cuerpo de agua, estarían generando este panorama.